Banda de directorio Tuxpan, que onda? Yo soy Manuel Black, un video mas Un video muy pequeñito, ahora si lo prometo Va a ser muy cortito, hoy los vamos a llevar A comer Bueno, vamos a ir a comprar un agua Que solamente en esta temporada de agosto Finales de julio, principios de agosto Agua de jovo Muy rica Agua de jovo, agua de jovito Pero la vamos a acompañar con unos Elotes, trolelotes, esquites Elote en vaso Ahorita que veas, yo quiero que me dejes Ahí en la caja de comentarios Como le llamas tu en tu ciudad Y bueno, porque siempre hay Un debate de como se llama Un video de noche, uno de Pocos que hemos grabado De noche, pero vamos a platicarte Después de un día de playa, puedes venir a comerte Estos ricos trolelotes Yo les voy a llamar trolelotes Porque así les llamamos aquí en la ciudad Y bueno, aquí en mi pueblo En mi ciudad, y bueno, vamos a Conocerlos Bueno, estamos aquí en el parque Reforma, aquí en Tuxpan Y bueno, una parada importante Antes de ir por Tu trolelote, es acá atrás Ya lo conocen Las refresquerías Que difícil es apuntar Aquí, las refresquerías del parque Reforma Ahí es donde vamos a comprar Nuestra agua de jovo Nuestra agua de jovito, espero que haya Y en la calle corregidora Y en la calle corregidora A un lado del Banco de México Bueno, Banamex Es donde se encuentra el Lotes Jorjito En este tiempo han salido Muchos, muchos locales De, pues de este tipo De snack o de Alimento, no sé cómo decirle Pero el Lotes Jorjito Ya tiene años trabajando en esto Bueno, no podemos decir que Antes de nuestros amigos De las bicicletas y todo esto Pero el Lotes Jorjito Es uno de los lugares Donde puedes comer unos Pues ricos Elotes, trolelotes Elote en vaso No sé cómo le digas Y vamos para allá El Lotes Jorjito Se encuentra muy cerca Del parque Reforma Aquí podrás encontrar Elotes, trolelotes Esquites Y elote asado Venir una tarde Pedir un elote Y caminar por la orilla del río Es algo que debes de hacer En Tuxpan Limón Queso Mayonesa Mantequilla Son algunos de los ingredientes Para prepararlos También puedes complementar Con ajonjolí Chile seco Chamoy O cacahuate molido Su precio depende del tamaño Y van desde los 20, 25 a 30 pesos Amigos ya estamos aquí En el Lotes Jorjito Como pueden ver Yo tengo Esto es un esquite Para nosotros Esto Un tralelote Así nosotros le decimos Así que dime en casa De comentarios Como lo dicen En tu ciudad Yo sé que esto Por allá en el norte Creo le dicen Elote en vaso Pero bueno Y la dinámica es bien sencilla Bueno puedes echarle Cacahuate, ajonjolí Miguelito, chamoy Y un montón de cosas Son de los lotes Y trolotes Más visitados Yo creo de aquí De la ciudad Muy sabrosos Y bueno Tienen que venir Y después de aquí Tienen que ir por su agua De hobo Así que yo voy a seguir Preparándolo Y bueno No se despeguen No se vayan Y amigos Ya estoy aquí Sentado en las bancas Del parque Ahí se pueden ver Atrás de mi Y no hay como Venir y pedir En esta temporada Más o menos Ya les decía Fines de julio Principio de todo agosto Hay una fruta De un árbol Que nosotros acá tenemos No se si ella también Por donde vive Es hobo Y es como esto Y realmente Es una bebida Mira De los dioses Muy sabrosa Solamente en este Es fruta de temporada Y bueno Si estás en Tuxpan Por estas fechas Pues sería muy Muy chido Yo te recomiendo Mucho que vengas En el parque La pidas Ya sabes Nuestras bebidas Típicas Pero esta es Casi todo el año Es el Timbakei El Sony Y bueno Esta que es de temporada Ah el tamarindo con leche También Si este video llega Fíjense Si este video llega A 10 likes Les hago un video Con todas las bebidas Típicas De Tuxpan Las pruebo Ya les digo Porque no todas Las he probado Déjame decirte Que el tamarindo Con leche Pues no Pero mira Ya listo Para Este snack De nocturno Compártelo Y suscríbete Si no lo has hecho Y bueno Yo soy Manuel Black Y es un gusto Poder estar acá De nocturno Y es un gusto